Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su creado Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga Él En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Necesito yo de tu presencia Para ser feliz necesito de ti No hay bien fuera de ti para mi alma Porque el corazón del hombre solo encuentra alivio en su creado Amo a Jehová con toda el alma Yo caminaré por donde diga Él En el mundo no hay En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Mi pobre corazón Como aquella flor necesita la lluvia Como el pobre pez se muere sin su mar Así mi pobre corazón Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Amo a Jehová Con toda la lluvia Yo caminaré Yo caminaré Por donde diga Él En el mundo no hay En el mundo no hay Nada que pueda llenar Mi pobre corazón Como aquella flor Necesita la lluvia Como el pobre corazón Como el pobre pez Se muere sin su mar Así mi pobre ser Se muere de dolor Si le falta tu amor Tu dulce amor Tu dulce amor Tu dulce amor Tu dulce amor ¿Tú un poder fumar? Pues quede ser